Y así es como hacían velas en la Edad Media. Esto es tan aburrido. ¿Por qué no podemos aprender cosas geniales como caballeros y ogros y dragones? ¡Hey! ¡Me gustan las velas! ¡Es la segunda mejor parte de los cumpleaños! Vengan, niños. Hay muchas más cosas educativas para mí. ¡Oh! ¡Por fin algo bueno! ¡Una espada! ¡Ah! Es la espada de la virtud. Nadie jamás ha podido sacarla de ese tronco. Reza la leyenda que quien lo haga será el caballero protector de este reino. Pero eso no es parte de la visita. Y ahora, ¿cómo se hacían los clavos? ¡Vamos! ¡Tenemos que ver los clavos! No vas a sacar la espada. Se atascó para siempre. ¡Ah! ¿Qué? ¡Perdón! Pero no te oí. Estaba muy ocupado siendo el caballero protector. ¡Por fin! ¡No! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Suficiente, Ginger. ¡Atrás, Bribón! Pertenezco a ser Ginger, el caballero protector. ¿Pero qué? ¡Mi espada mágica se volvió más mágica! ¡Pero esto es absurdo! Déjame ver si eso tiene para la vida. ¡Atrás, Bribón! ¡Ginger! Esto, de hecho, puede ser real. La base de datos de Internet dice que la espada de la virtud fue hechizada para que hable y le enseñe al dueño el camino del caballero. Sir, base de datos dice la verdad. ¿Ahora qué, valiente Sir Ginger? ¿Listo para aprender? ¡Tengo una idea de cómo funciona! Sir Ginger, por favor. Yo solo quiero enseñarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No, Sir Ginger! Oye, niño, es una escena del crimen. Alguien robó la estatua del parque y estamos buscando las pistas. ¡Su caballero protector ayudará! ¡Campesino! ¡Sí! ¡Ya! ¡Por favor! ¿Puedes parar? Dime, ¿entusiasmado con el show de láser? ¡Sí, va a ser grandioso! Estoy cansado de un largo día de acciones y exijo el pago con dulces. ¡Dulces, ordeno! Los caballeros no reciben dulces. ¿Tu espada no te lo dijo? No. Sir Ginger no me dio la oportunidad. Ha estado ocupado gritando y reboleándome. ¡Calla, espadita! ¡Yo sé ser héroe! ¡No necesito aprender nada! Pero, Ginger... ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatata! Levanta la mano si eres caballero. ¡Ah, me parecía! ¡Ahora! ¡Dulces! ¡Woo, wow, wow! ¡Ginger, para! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Hank? ¡Hank! Amigo no está aquí ahora Fue secuestrado por mí Chicos, ¿qué está pasando? Tengo miedo Me despertaron de mi sueño Porque alguien dice ser el caballero protector ¿Acaso eres tú? ¿Ginger el débil? ¡Sí! Más bien, Ginger que te pateará al trasero ¡Devuelve a mi amigo! ¿O qué? Jamás podrás derrotarme Si quieres rescatar a tu amigo Veme en el claro del bosque al anochecer ¡Pero ven preparado! Ese mago no sabe con quién se metió ¿No, Ginger? ¿Ginger? Yo no sé pelear contra un mago Creí que ser caballero protector sería divertido No, no aterrador ¿Qué voy a hacer? Bueno, no quiero ser capitán magia Pero la espada dijo que podía entrenarte a ser caballero ¿Realmente puedes, espadita? Por supuesto, Sir Ginger Solo debes seguir el camino del caballero Para el primer paso, no hay tiempo que perder Pues un escudo debes hacer ¡Así se habla! ¡Quiero uno con fuas y un láser! Pero si quieres ganar el día, debes hacerlo como se hacía ¿Cómo es eso? Creo que yo sé Los herreros del medio evo eran técnicos maestros Observen su proceso Eso parece un plato común Por ser la primera vez, no está mal Bueno, está bien Espadita, hice un escudo ¿Qué hago con él? Con el escudo el día salvarás Mientras aprendes a ser un caballero, verás Pero si en el enemigo el miedo quieres instalar Una cresta de caballero debes crear ¿Qué es eso? ¿Un buen casco? Oh, yo sé La cresta de caballero es un dibujo que lo representa ¿Qué? Fue una etapa de castillos Ginger, debes preguntarte ¿Quién eres? Bueno, esto es lo importante para mí ahora No sé cómo me ayudará a vencer un mago La tercera meta aún no está hecha Debes aprender el arte de cera y mecha El arte de cera y mecha Cera y mecha ¡Ja! Parece que tienes que hacer una... Ahora, saca la vela del molde por la mecha y... ¡Voilá! Nada mal ¡Ja! ¿Pero y esto qué tiene que ver con ser un caballero? Chicos, está anocheciendo Nos queda poco tiempo para salvar a Hank ¡Esto no tiene sentido! ¿Cómo me va a ayudar una vela, un dibujo y un escudo chatarra a vencer un mago? ¡Para ganar la batalla! ¡Debes ser astuto! ¡Usa todo lo que aprendiste junto! ¡Ehm! ¡No me ayuda, espadita! ¡Ginger! ¡No tienes que hacerlo solo! ¡Podemos ayudarte! ¡Soy el caballero protector! ¡Esta es mi lucha! ¡Siempre lo fue desde que hoy más temprano saqué esta espada! ¡Debo confiar en mi camino! ¡Ja! ¡Oh! ¿Dónde conseguiste ese bastón? ¿Tú lo hiciste? ¿Hay alguien que vende bastones? ¡Silencio! ¡Siento que alguien se acerca! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Crees que tienes lo que hace falta para vencerme? ¡Así es! ¡Estás mirando a alguien que transitó el camino del caballero! ¡Ja, ja, ja! ¡Joven necio! ¡Podría expulsarte al mundo oscuro con un solo hechizo! ¡No! ¡No puedes! ¡Porque yo puedo usar juntos los objetos que hice! ¡Vela! ¡Cresta! ¡Escudo chatarra! ¡Ya está, espadita! ¿Ahora qué, espadita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ginger! ¿Qué pasó? ¡Perdí! ¡Mi espada tonta me dio consejos tontos! ¡Usar juntos los objetos que hice no sirvió de nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca voy a poder ser caballero! Mmm. 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 Creo que juntos no se refería a eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tom! ¿Quién es? Tom, el escudero. Vengo a anunciar la llegada de Sir Ginger, el valiente. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo supiste eso? Perdón por engañarte, Ginger, pero dijeron que si aceptábamos, nos daban entradas al show de láser. ¡No lo entiendo! ¿Dices que el camino del caballero no me entrenó para vencer al mago? No, era un aprendizaje. ¡Me engañaste! Es cierto, pero Ginger, mira lo que hiciste. Fuiste un caballero valiente y salvaste a tu amigo. ¿Seguro que te divertiste también? Está bien, pero mi próxima aventura debe ser real. Me alegro que te gustó. Ahora se tienen que ir. Viene otro niño y no podemos arruinar la sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!